En este vídeo os voy a explicar cómo configurar el C1, C2 y C3 en vuestras cámaras Olympus M5. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, después de el vídeo que saqué del modo C1, C2, C3 y C4 dentro de las cámaras M1 y M1X, muchos me habéis pedido que también os haga un vídeo especial para las cámaras M5. ¿Por qué? Porque es diferente dentro de la configuración, por eso os traigo este vídeo para que os aclaréis y para que veáis que dentro de que puede ser algo más complicado que en las cámaras de sus hermanas mayores, la M1 y la M1X, también es muy sencillo configurarlo una vez de que te lo explican. Vais a poder utilizarlo estos tres modos. Para los que me seguís desde hace tiempo en el canal, ya sabéis que la M5, que es ahora mismo la cámara con la que estoy grabando y con la que grabo la mayoría de estos vídeos y además es la cámara que más utilizo para hobby, en esa cámara tenía una cosa que yo la puntuaba fatal y era el dial de modos. Dentro del dial, los que tengáis la cámara ahora mismo física, veréis que arriba tiene un modo C que supuestamente es para entrar dentro de los modos personalizados, pero realmente os tengo que dar una mala noticia. Ese modo C realmente no sirve para nada. Podéis estar en modo manual y entrar directamente a los modos C1, C2 y C3. Hoy os los voy a explicar aquí. Eso que significa que no solo ese dial no tiene el C1, C2 y C3, sino que el modo C que tiene ese dial realmente tampoco sirve para nada. No significa que la M5 sea una mala cámara. Simplemente digo que con las prestaciones que tiene la M5 Mark III, realmente el dial no va acompañado con esas prestaciones. Yo es una cámara que estoy muy contento con ella, pero el dial es nefasto. Ahora vamos a pasar a la pantalla de la cámara para ver cómo asignamos y cómo borramos también por si tenéis que borrar y poner otros parámetros. Y os voy a explicar también cómo desde el modo manual podéis utilizar el C1, C2 y C3. Pero antes ya sabéis que tenéis que suscribiros, suscribiros para apoyar el canal y para no perderos próximos tutoriales. Vamos a la pantalla de la M5 Mark III. Vamos a ver cómo asignar en las Olympus M5 el C1, C2 y C3. Cómo memorizar tres paneles. Como os comentaba antes en el vídeo, no hace falta ir al C en las cámaras Olympus porque realmente no es absurdo que tenga arriba una C cuando no nos hace falta. Una vez que entramos en el C y lo tenemos asignado, luego lo vamos a ver que no aparece C1, C2 ni C3. Entonces, realmente es absurdo que el dial de la M5 tenga arriba un C porque no es necesario. En este caso, como veis, le estamos en modo manual y vamos a poner una velocidad de obturación para congelar el movimiento. Imaginaros una velocidad de 1000. Ya veis aquí que lo tengo a 1000 AF4 para congelar el movimiento, por ejemplo. Y lo vamos a asignar, en este caso, en el C1. Entramos al botón menú y en esta primera cámara de fotos, en la que pone en 1, le damos a la derecha, modo reinicio personalizado. Aquí tenemos tres apartados. Para asignarlo, directamente aquí donde pone asignar, le damos hacia la derecha y vemos que tenemos el C, que sería el C1, el C2 y el C3. En este caso, vamos al C y le vamos a dar a definir. Ya tendríamos definido una velocidad de congelación. Vamos ahora a asignar una velocidad de larga exposición, por ejemplo. Aunque ahora se queme un poco la fotografía, no pasa nada, es para hacer una prueba. Vamos a ponerle a 1 barra 30. Y lo vamos a asignar en el C2. Directamente volveríamos al botón menú. En este caso, me sale directamente porque es donde he estado la última vez. Y le damos a asignar personalizado. Vamos a ir al C2. Le damos a definir y ya lo tendríamos definido. Ya tenemos definido dos. Podríamos definir un tercer valor. Por ejemplo, vamos a definir un tercer valor. Pues a una fotografía de strip, por ejemplo, para congelar también a 1 barra de 200, a F4. Y en este caso, vamos a ponerle un F8. Volveríamos al botón menú. Vamos al botón menú. Le damos hacia la derecha. Damos a asignar y vamos al C3. En este caso, definimos el C3. Ya tendríamos tres modelos asignados. Ya tendríamos tres modos asignados. Queremos volver al C1. Queremos congelar el movimiento. En este caso, como no tiene en el dial de arriba C1, C2 y C3, directamente es más engorroso. Tendríamos que volver al botón menú. Aquí, donde hemos puesto los tres parámetros que teníamos, vamos a traer el modo personalizado. Y queremos asignar el C1, que sería este primero, directamente le damos aquí, hacia la derecha le damos sí. Una vez que le damos sí, si vamos hacia afuera, ¡pam! Ya lo tenemos asignado. Y así con cualquier modo. Queremos asignar el modo 3. En este caso, vamos aquí, asignamos el modo 3, que sería para Street Photography. ¡Pam! Ya lo tenemos a 200, a F8. ¿Qué queremos borrar alguno de los modos? Pues muy sencillo. Damos al botón menú, volvemos a entrar aquí y donde pone asignar el modo personalizado. Imaginaos, quiero borrar el modo C2, que es el de larga exposición. Directamente le doy hacia la derecha, en vez de definir, le doy a reposicionar. Y ya veis que se queda borrado. Así, puedo hacerlo con todos. Podría borrar todos los modos. Como veis, es muy sencillo. Aunque es algo más engorroso que en modelos superiores, como la M1 Mark III o la M1X, podemos asignar los 3 modos personalizados en la M5. Como veis, hay que hacer unos cuantos pasos, pero podemos utilizar el C1, C2 y C3. Ya sabéis que podéis suscribiros en este círculo de aquí. Y si queréis ver más trucos, tutoriales de las cámaras Olympus, podéis verlo en este vídeo de aquí. ¡Nos vemos en un próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!